Feliz domingo a todos, Shinzo Wo Sasage y yo con la izquierda por Erwin. El día de hoy tengo muchas noticias que quiero darles y corregir una del vídeo pasado. Yo había mencionado estos días que el día 9 de enero íbamos a tener información acerca de Attack on Titan en la revista Besat Su Shonen Magazine. Pues quiero corregir eso porque estaba equivocada la información que yo recibí y les transmití a ustedes. Sin embargo, la nueva información es mil veces mejor. ¿De qué va esta información? Se ha anunciado que la portada de la revista Besat Su Shonen Magazine de febrero, esta revista va a tener una ilustración especial hecha por Hajime Isayama. Desde el final, que es esta que tengo en las manos, que aún puedes participar si te conviertes en miembro de paga del canal, porque aún tengo una para regalar y una ya se fue, Hajime Isayama va a volver a ser una portada, pero no acaba ahí. Así como fue la portada final, vamos a tener este otro folder, ya que si tú comprabas la revista con el último capítulo de Shingeki, te viene este folder con la ilustración limpia de Hajime Isayama para la portada. Pues vamos a tener otro folder. Esto es realmente especial. Cuando se publicaba Shingeki no Kyojin, normalmente antes de terminar, los únicos extra que teníamos eran estas portadas alternativas. Por ejemplo, esta es la de la 30. Tú comprabas la revista, por lo que el chiste de comprar las revistas era que las portadas hechas por Hajime Isayama se convertían en portadas alternativas que solo se conseguían así. Ahora el extra será este folder. Y lo que se ha asegurado es que ya va a venir la información del anime, ya que únicamente contamos con dos imágenes, la que salió cuando terminó de emitirse la segunda parte y la que tuvimos hace poco en el Special Event. Pero aún no tenemos ni fecha de estreno, ni temporada, ni cuándo vaya a salir, más que este año 2023. Pero no tenemos ni fecha de estreno, ni en qué temporada del año, solo sabemos que será en 2023, sin lugar a dudas. También algo muy importante de recalcar es que Hajime Isayama y la Besatsu Shonen Magazine tienen una relación muy cercana con lo creativo, ya que para los que no lo sepan, Shingeki no Kyojin comenzó a emitirse en septiembre del 2009, al mismo tiempo que se estrenaba la revista. O sea que la revista y Shingeki no Kyojin comenzaron de la mano. Solo se ha anunciado que Isayama volverá a ser una portada para esta revista, esta tendrá su folder y nueva información del anime. Eso ya está 100% seguro, pero para febrero. Yo y todas las personas que intentamos informarles, pues tuvimos esta primera noticia, pero ahora hay que corregirla para que no estén esperando en vano todo este mes, sino hasta febrero vamos a tenerlo. Y eso ha sido todo de mi parte, voy a seguir haciendo más videos. Por favor suscríbete y muchas gracias. ¡Gracias!